Es lo que se llama el fraude informático. En vez de poder expresar lo que yo aprendí en un trabajo práctico, copio lo que dijo otro en un blog anónimo que ni sé qué es lo que está diciendo. Imagínense ustedes que van a un día a un cirujano y que está con el bisturí en una mano y en el otro en Wikipedia. ¿No es cierto? Entonces, estudiar exclusivamente de Internet sin acceder a la bibliografía científica es uno de los problemas que tenemos en la universidad. Yo le digo a la universidad de Wikipedia Wikipedia es un instrumento magnífico para una primera información pero la información hay que saberla buscar. Es una cuestión importante que ustedes tienen que entender. Y a la hora de buscar información, acá viene otro grave problema. Tenemos, como dijimos antes, un aluvión informativo de todo tipo. Por ejemplo, ustedes saben que hay más de 12.000 carreras para elegir. Fíjense, esto, si nos comparamos con la época de nuestros abuelos que había una docena de carreras, uno podía ser abogado, ingeniero, médico, arquitecto, contador y bueno, y un par de carreras más. Pero hoy tenemos más de 12.000 propuestas, ¿no? De las cuales, a los que a ustedes les interesan, hay más de 5.500 carreras largas. Todos estos, todas estas carreras las tienen en el buscador de la guía del estudiante que pueden ver, y en el libro, por supuesto, que se va a distribuir en forma gratuita. Más de 5.500 carreras largas para elegir, licenciaturas, ingenierías, carreras de salud y también hay 2.711 carreras cortas o títulos intermedios para elegir. Esto puede ser fabuloso, ¿no? Tener tantas opciones. Pero a veces cuando tengo muchas opciones para elegir, esto pasa cuando uno ve a la gente que va a un restaurante y se pasa una hora viendo la carta, ¿no es cierto? Hay que sospechar de los restaurantes que tienen cartas muy extensas, porque, bueno, es casi imposible preparar en el momento tanta cantidad de propuestas. Entonces hay veces que la variedad nos puede marear, y variedad y cantidad no significa calidad. Entonces hay que saber elegir, y de eso se trata este encuentro. Otra cuestión, no sé si vamos a hacer tiempo a desarrollarlo, pero si hay preguntas yo me voy a explayar, que sepan que no solo tienen que terminar una carrera universitaria, sino que ahí no se acaba todo. Hay que seguir capacitándose, porque ustedes saben que con los títulos universitarios hay como una inflación. Si cada vez más gente se va a recibir en el futuro, ustedes van a tener que seguir capacitándose, porque ya va a llegar un momento, seguramente en la época que ustedes se reciban, que una gran cantidad de gente va a tener título universitario en Salta. Hoy es solo el 9%, pero posiblemente cuando ustedes se reciban va a haber mucha mayor cantidad de gente. No digo llegar al extremo de alguna ciudad de Canadá, que el 99% de la gente es profesional, imagínense. Entonces si todo el mundo tiene un título universitario hay que seguir capacitándose, y ahí vienen las carreras de posgrado que después si hay tiempo me voy a extender. Bueno, ¿vamos bien? ¿Les sirven estos comentarios? Porque yo no quisiera venir acá a hacerles cuento color de rosa, sino a darle instrumentos de utilidad. Y todo lo que estamos diciendo ustedes lo van a poder repasar en los libros que vamos a dejar, porque es imposible retener tanta información. Pero tanto en los ejemplares que le vamos a dejar a la licenciada, a la profesora, como en la página web van a encontrar todos estos datos. Yo me gustaría ahora extenderme en la cantidad de universidades que hay en Argentina. Ustedes saben que hay 131 universidades e institutos universitarios en Argentina, y uno puede decir que esto es mejor. Posiblemente, si nos comparamos, por ejemplo, cuando yo estudié había 60 universidades solamente, ahora hay más del doble. Entonces, esta gran cantidad de posibilidades se suele ver como una ventaja, ¿no es cierto? Incluso, yo les puedo asegurar que en la Argentina es uno de los países que es más fácil acceder a una carrera universitaria. Esta es una cuestión que hay que decirlo, porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos en nuestro país, ¿no? Porque estamos siempre viendo los problemas cotidianos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me tocó el año pasado dar estas mismas charlas y recorrer otros países. Por suerte, me han contratado para viajar por otros lugares y pude comparar sistemas educativos. Y fíjense lo que dicen los chicos que vienen a estudiar de otros países a la Argentina, ¿no? Que nos pueden orientar a darnos cuenta de lo que tenemos y muchas veces no somos conscientes. Entonces, ustedes saben que en Argentina tenemos una gran cantidad de universidades, de las cuales la mitad de las universidades son gratuitas. Y la otra mitad son privadas, que nos dan muchas opciones para poder trabajar y estudiar. La universidad pública es gratuita en Argentina, a veces no tiene toda la opción de horarios que nos gustaría, y ahí aparece la alternativa privada que me permite estudiar y trabajar. Estos son comentarios, no sé si se llega a leer del fondo, comentarios que saqué del diario cuando estaba preparando la charla anoche, lo que dicen los estudiantes que vienen de otros países. Estudiar en Argentina es gratis, les parece insólito, ¿no? Para un norteamericano es increíble que vos puedas estudiar medicina. ¿Cuánto sale estudiar una carrera como medicina? ¿Ustedes saben? ¿Al estudiante cuánto le sale? ¿En la universidad pública? Nada, gratis. Bueno, sale alrededor de 5 millones de pesos formar un médico. No al estudiante que va a la universidad que no paga nada, sino todo lo que implica laboratorios, profesores, ¿no? En otros países te lo cobran. Por ejemplo, en Estados Unidos la universidad pública hay que pagar, ¿no? No es gratis. Hay universidades públicas que no solo que hay que pagar, sino que es muy difícil entrar. De manera tal que, por ejemplo, el caso del expresidente Obama, si vos no podés pagar tu carrera, ¿qué hace la universidad? Le hace firmar una hipoteca a tus padres, entonces vos podés estudiar aunque no tengas plata, pero a la hora de recibirte tenés que devolver ese dinero. Nosotros tenemos la cuestión rara en Argentina que la mitad de las universidades son gratuitas. Si nos comparamos con Chile, con Brasil, con Ecuador, con Colombia, no lo pueden creer, les puedo asegurar, ¿no? Entonces la mitad de las universidades es gratis, una rareza allá en el mundo. La otra cuestión es que hay una ley que la promovió una señora, una doctora en educación que fue profesora mía, una ley que dice que no se puede, no puede haber cupos en la universidad. Vos solo te anotás y entrás, ¿no? En la universidad pública. Esta es otra rareza, porque en la mayor parte del mundo, para entrar a una universidad hay exámenes de selección muy difíciles. Entonces ahí tenemos otra ventaja. ¿No es cierto? Que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en Japón hay una semana donde se dedica todo el país al ingreso a la universidad. Les hablo de Japón porque mi niño y mi mujer son de allá, entonces conozco perfectamente el sistema educativo. Japón es casi imposible entrar a una universidad. Es dificilísimo. Tan difícil es que lamentablemente a veces los chicos cometen actos fatales, ¿no? En Argentina el ingreso a la universidad es gratuito, ¿no es cierto? No solo es gratuito en dinero, sino que no hay cupos. Por ejemplo, en España, si vos querés estudiar abogacía, probablemente te tengas que ir a un pequeño lugar del interior donde haya cupos, porque en las grandes ciudades no hay cupos. ¿Me explico? Por ejemplo, hay un cupo en las grandes universidades para formar 50 abogados. En nuestro país, ¿ustedes saben cuánta gente estudia abogacía? Bueno, es impresionante, ¿no? Se reciben 15.000 nuevos abogados por año. Y, bueno, no digo que esté bien ni que está mal, pero paralelamente se reciben 5 o 6 ingenieros electricistas por año, ¿no? Entonces, frente a 15.000 nuevos abogados. Es decir, no hay cupo. Bueno, por si alguno me pregunta, les aclaro que cuando hablamos de estudiantes extranjeros no es con un afán de xenofobia, al contrario. Son muy poca la proporción de estudiantes extranjeros que vienen a la Argentina. E incluso la Argentina se está proponiendo que vengan más estudiantes extranjeros porque el estudiante extranjero se beneficia de nuestro sistema educativo, pero también deja muchas cosas en nuestro país. Es muy importante compartir nuestro sistema. Bueno, quería volver al tema de la cantidad de universidades. En otra época, para estudiar, si vos estabas en Salta y querías estudiar en la carrera universitaria, te tenías que ir a Salta, perdón, a Córdoba, Buenos Aires, La Plata, ¿no? Hoy hay una multitud de universidades distribuidas por todo el país. Entrar a la universidad, este es un tema que ya lo hemos conversado, ¿no? Entrar a la universidad es facilísimo en Argentina. Gratis, no hay cupos, hay universidades por todos lados. Sumémosle a la posibilidad de estudiar a distancia. Entrar es fácil. Lo que es difícil, ¿no? Lo vamos a ver en este cuadro. Lo que es difícil, fíjense cómo creció la cantidad de estudiantes, ¿no? Es la curva gris que vemos arriba, pero fíjense cómo creció la cantidad de graduados. A ver si se llega a ver una delgada línea roja que hay ahí, no sé si la llegan a ver. El problema de la universidad argentina no es entrar. Entrar entra a casi cualquiera. El problema es recibirse. ¿Está claro? Pero entrar no es difícil. Entrar es fácil, comparado con otros países. Lo difícil es recibirse. Y vamos a hablar a partir de ahora de estas cuestiones, ¿no? El gran problema que tenemos entre ingresantes y egresados. Se dice que solo se reciben alrededor del 30% de los que entran. Es decir, si 100 de ustedes van a entrar a la universidad, no quiero ser mala onda, pero solo se recibirían 30, ¿no? Si acá hay 200 personas, siguiendo la estadística nacional, se recibirían 60, lo cual no quiere decir que vaya a pasar con ustedes eso. A lo mejor se reciben de los 200 que entran, los 200 se reciben. Pero estadísticamente logran egresar el 30% de los que entran. ¿No es cierto?